Y el Goya, a la mejor interpretación masculina de reparto, es para... ¡Julian Villagrán por Grupo 7! La escena en la que Mario Casas le pega un guantazo la tuvieron que repetir 30 veces. Así que imaginen cómo se fue el bueno de Juliana Casas, nada más que por eso merece este premio. Bueno, por eso y por bordar el papel de Yonki en Grupo 7, la película de Alberto Rodríguez, que nos sorprendió a todos a principio de año. Bueno, muchísimas gracias a la Academia por este premio. Quería compartirlo lo primero con esos enormes actores que están conmigo nominados a reparto, no solo a ellos, sino también a otros actores que han hecho buenísimos trabajos este año en el reparto. Mamá, papá, Aisa, muchas gracias por darme tanto y lo mejor que habéis sabido. Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, muchísimas gracias por ser tan buenos cineastas. La verdad es que yo poco he tenido que hacer aquí porque hacer de Yonki para mí no tiene ningún mérito. Gracias por regalarnos tan buenas pelis y tan buenos personajes. A todo el equipo de la película, este Goya es de todos, de cada uno del equipo. José Antonio Félez, atípica, LZ, gracias por confiar en mí por enésima vez. A toda la gente que ha confiado en mí y me ha dado trabajo y me ha dado proyectos. A Mesala, mi representante, que tantos años llevamos juntos en lo bueno, en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Gracias a mi chica, gracias por darme alas y a toda la gente que me quiere. Quería dedicar el Goya también a mi pueblo, a Trebujena. Gracias. Que tú también me ayudaste mucho, buen compañero y gracias por construir esta relación conmigo. Y a Antonio de la Torre, porque siempre que coincido contigo eres un hermano mayor y eres un gran apoyo. Gracias. Gracias.